Nosotros vamos a hablar hoy de lo que es el fútbol, que es un deporte que consiste en una fusión de lo que es el fútbol y el golf, aunque más próximo a este último que es el golf, donde los jugadores golpean una pelota de fútbol para introducirlo en los hoyos, en el menor de golpes posible. Se originó en Holanda en el año 2009. Antes de que existiera el fútbol, como lo conocemos hoy en día, el objetivo consistía en introducir la pelota de fútbol en las porterías de tamaño reducido o mini portería, pero los campos de golf se resistían en un principio a realizar las perforaciones hasta que después aceptaron y empezaron a hacerlo y se empezó a adaptar este juego como se lo conoce hoy en día. Desde los inicios, este deporte fue apadrinado por muchos jugadores reconocidos y celebrities del fútbol, como por ejemplo Lobo Carrasco, Marcos Alonso, Paco Bullo, Dani García. Bueno, si hablamos de un argentino, Ratón Ayala es uno de los que juega a este deporte. La Asociación de Argentina de Fútbol es el ente que lo regula en nuestro país. Y el circuito es como en el tenis, para contarlo un poco a nuestros oyentes. El circuito es como en el tenis porque cada torneo te va dando puntos y se van sumando en un ranking mundial. En la actualidad el argentino, Nicolás García, que si lo quieren seguir el Instagram es arrobanicogarciayombajo, así pueden ver sus fotos y todo lo que hace, es el número 3 del mundo. El viernes estuvo en Andalucía, está de gira por Madrid y tenemos el gusto de tenerlo del otro lado. De Argentina, Madrid. ¿Cómo estás, Nico? ¿Qué tal, Lucas? ¿Qué tal? ¿De todos ahí? ¿Cómo van? Todo bien, por suerte. Bueno, recién más o menos contaba lo que es el fútbol. Para los que no lo conocen mucho, si bien tiene ya varios años en ejecución, capaz no tiene en Argentina la difusión que tiene en Europa. Recién mencionaba que vos estuviste en Andalucía el sábado donde jugaste un torneo, después el domingo Madrid, ahora también estás en Madrid para hacer una clínica, participar de un evento. ¿Cómo venís llevando ese ritmo de vida? Bueno, sí, el fútbol tiene 10 años, en Argentina también hace 10 años que se juega, así que va creciendo muy rápidamente. Y bueno, yo en los inicios arranqué como una especie de hobby, hoy estoy haciendo una gira mundial, como vos mencionabas. En Europa se juega muchísimo, en todos los países hay torneos de muy buen nivel, y bueno, se juega en todos los continentes. De hecho, está queriendo ser un deporte olímpico, y la Federación Internacional de Fútbol, que es la que la regula, está haciendo todos los trámites necesarios para que sea reconocido como un deporte olímpico en un futuro muy lejano. Y por mi lado, yo arranqué la gira hace un mes y medio, arranqué justamente acá en España, hice algunos países como Irlanda, Eslovaquia, Hungría. Me fui para Estados Unidos hace 15 días y regresé de acá a jugar el fin de semana, como vos mencionabas recién, en Mijas, en Andalucía, en el sur de España. Un torneo de unos 100 puntos, que es un poquito también lo que recién decías, la escala de los niveles de los torneos, digamos. ¿Cómo venís llevando este ritmo de vida, que vas de un lado para otro? Porque me imagino que es mucha la diferencia que existe en este deporte de lo que es Europa, que siempre llegan antes el profesionalismo que lo que es en Argentina. Mira, casualmente en Argentina, vos sabés lo pasional que somos por patear la pelota de fútbol y por los deportes en sí y por la competencia. En Argentina tenemos una área profesional de fútbol, que está regulada por la Asociación Argentina. Pero bueno, en el resto de Sudamérica sí es verdad que está un poquito más atrasado el deporte en estos tiempos. Y acá en Europa, sí, se juega muchísimo y hay torneos que reparten dinero. Entonces, bueno, yo tuve la suerte de que me ha ido bien estos años y pude conseguir esponsoreo que me permitió venir para acá y bueno, con ayuda de mucha gente también puedo competir en esos torneos y tener la posibilidad de ganar algunos premios y bueno, seguir utilizando ese dinero como para seguir haciendo la gira. Como vos decías, sí, ¿qué decías, Nico? No, no, lo vengo llevando muy bien, digamos, estoy muy contento con lo que hago y bueno, sí, el nivel es difícil, pero bueno, se disfruta estar acá y haciendo lo que a uno le gusta, así que bueno, por momentos es cansador también el ritmo, estar de una semana a la otra viajando, tomando aviones, pero bueno, nada, siempre que uno hace lo que le gusta, digamos, se puede hacer con relativa facilidad, si se quiere. Totalmente. Y vos, ¿antes a qué te dedicabas, Nico? ¿Y cómo llegaste a poder practicar este deporte? Bueno, mirá, yo trabajé secundario o finales de secundario en distintos lugares, estuve siete años en una empresa en relación de dependencia y bueno, después en los últimos años saqué matrícula en seguros y trabajé como productor de seguros. Actualmente lo sigo haciendo en forma remota, pero ya cada vez menos porque estoy dedicado 100% en esta actividad. Y bueno, cuando empecé en el fútbol, empecé, como te decía, como hobby y bueno, me fui encontrando que de repente gané un torneo, que, o sea, es importante, que fui campeón argentino, que me gané un viaje a Estados Unidos, fui a competir afuera, me fue bien y bueno, y así, y así a poquito, cuando me di cuenta, ya estaba inmerso totalmente y viajando e intentando ser profesional y bueno, vivir de esto que me gusta, ¿no? Hola, Nico, ¿qué tal? Antonella te saluda. Hola, ¿qué tal, Antonella? ¿Cómo estás? Eh, quería preguntarte, ¿cuándo fue el momento que vos viste que pasó de ser un hobby, como vos decías, cuando lo arrancaste, a decir, ¿me puedo dedicar a esto profesionalmente? Y mirá, yo creo que fue cuando vuelvo de la primera gira en Estados Unidos, que fue en el 2014, porque, bueno, me había ganado el pasaje que había salido campeón argentino y la situación argentina me pagó el pasaje para ir a disputar allá en Estados Unidos y bueno, cuando volví había ganado unos 3.000 dólares por jugar en Estados Unidos y dije, bueno, ahí me empezó a hacer un poco el click de decir, tal vez si le meto dedicación a esto y mucha cabeza y entrenamiento y tiempo, todo lo que pueda, tal vez puedo dedicarme, aunque sea vivir para esto y para tratar de difundir el deporte, que me gusta, no para ganar plata, pero sí para poder hacerlo, digamos, y de esa forma empezar a sentirme un profesional. Y tu familia, ¿cómo te apoyó en este gran cambio, no? Porque pasaste, me imagino yo, de la oficina a los seguros a empezar a viajar por el mundo. Sí, sí, correcto. No, bueno, ellos siempre me han alentado a que haga lo que me gusta. Obviamente, yo tengo una familia de clase media, trabajadora, como te decía, empecé a trabajar desde pequeño y, bueno, eso siempre me han alentado al trabajo, a la educación, pero también hacer lo que me gusta y siempre me gustaron todo tipo de deportes. He jugado de fútbol toda mi vida, pero a todos los deportes que pude, lo he hecho, así que, nada, obviamente que se extraña la familia, ahora los estoy viendo poco, pero bueno, ellos saben que yo estoy haciendo lo que me gusta y que están contentos por mí, así que me apoyan, así como con las amistades, ¿no? Sí. Es algo parecido. Nico, yo recién contaba un poco antes de presentarte sobre qué se trata el fútbol, un poco para los que no lo conocen, puedan conocerlo y más o menos visualicen cómo se juega. ¿Vos me lo podrías describir mejor a lo que yo lo hice? Sí, a ver, básicamente como el golf, con las reglas del golf, digamos, vos vas pateando una pelota, tenés hoyos par 3, par 4 y par 5, que depende de la distancia. Los par 3, por ejemplo, voy a hacerlo más fácil, podría ser entre 70 y 100 metros, los par 4 de 100 hasta 180 y los par 5 de 180 en adelante. Entonces, el par te indica la cantidad de golpes en los que vos deberías hacerlo jugando normalmente. O sea, un par 3, si yo hago 3 golpes, voy a estar en el par de la cancha, en 0. Pero si lo hago en 2, o sea, eso se llama verde, voy a estar en menos 1 de la cancha. El objetivo es, obviamente, introducir la pelota en el hoyo con la menor cantidad de golpes posible en la ronda que dura de 18 hoyos. Entonces, después hay torneos que duran 2 días o 3 días. Entonces, bueno, vas a jugar 36, 8 o 54, lo que sea, no depende de la importancia. Y después tenés reglas, como por ejemplo, si pateas afuera de la cancha, te dan un golpe de penalización, o si te caes al agua lo mismo. Y bueno, es un juego muy estratégico, de estar pensando mucho, de estar concentrado. Pero bueno, básicamente esa es la regla principal. ¿El modo de entrenamiento es similar a la de un jugador de fútbol? Y no, te diría que no. A ver, obviamente, como el deporte se está profesionalizando, lo que pasa en esta actividad es que la mayoría de los futbolistas, por no decir casi todos, están dedicados a otra cosa al mismo tiempo. Entonces, es muy difícil disponer del tiempo necesario, o lo que a uno le gustaría, para poder entrenar todo lo que quisiera. Pero sí, es importante entrenar, obviamente, el físico. Es importante mantenerse, generar potencia en las piernas, no estar excedido en el peso, todo lo que es físico ayuda, por supuesto. Toda la parte de zona media también, porque después los torneos son realmente cansadores. Estás caminando, una ronda puede durar cuatro horas de juego, y a veces estás jugando con treinta y pico grados de calor, entonces estás transpirando mucho, y son torneos largos, así que el físico siempre ayuda. Y después, bueno, hay un entrenamiento que ya es un poco más personal, que se trata de toda la parte mental, de cómo afrontar los torneos, de estar tranquilo, y de todo eso. Pero bueno, sí, es importante entrenamiento, obviamente, como en cualquier deporte. Recordemos que estamos hablando con Nicolás García, quien practica fútbol y es el número tres del mundo. Y Nico, quería preguntarte, ¿hay muchos futbolistas que una vez que se retiran, pasan a dedicarse a lo que es el fútbol? Mirá, a ver, hay, sí, no te digo que hay una cantidad impresionante, pero generalmente los ex futbolistas que tienen otras actividades que se les complica, no, pero los que han descubierto el fútbol, como en el caso de vos mencionabas recién al ratón en Argentina, tanto él como otros que han empezado, les agarra el mismo vicio o adicción, si se quiere, que cualquiera de nosotros que empezó. Para ellos, y yo te lo digo de palabras, tanto de él como de Sergio Vázquez, que también otro reconocido que es un jugador de fútbol en Argentina, es como un nuevo desafío, que no tiene nada que ver con el fútbol, que es pegarle a la pelota, pero a veces se trata de otra cosa, porque, bueno, simplemente que no tenés compañeros que estén jugando con vos, no tenés alguien que te pare un pase, o te gole con la pared, entonces es como un nuevo desafío, y los ex futbolistas realmente se prenden, se prenden porque sienten que es un nuevo desafío, porque los demás jugadores, por más que no hayan jugado el fútbol profesionalmente, les van a competir, y de igual a igual, y son los favoritos, ahí. Nico, para las personas que nos están escuchando, si quisieran hacer este deporte, ¿a dónde se tendrían que acercar? Bueno, ahí en Argentina, simplemente que busquen la Asociación Argentina de Fútbol, que se metan ahí en la página, y van a encontrar toda la información acerca de los torneos, y cómo iniciar los campos de entrenamiento, y ese estilo de cosas. Nico, y ya para ir finalizando... Como dijiste antes, me pueden seguir a mí, yo voy subiendo también respecto a mi gira, los torneos, voy contando siempre alguna que otra novedad del fútbol, así que también me pueden seguir ahí. Perfecto, ahí para todos los que lo quieran seguir, el Instagram es arroba Nico García, así que ahí va subiendo todas las cosas, síganlo. Y ya para ir finalizando, Nico, y agradecemos por tu tiempo, en el Mundial se juega, se juegan dos modalidades, está la de individual y por equipo, ¿cómo sería por equipos? Mira, por equipo sería por países, y el formato ha ido cambiando a través de los años, pero básicamente lo que se hace es que en el último Mundial fueron siete puntos en juego, entonces, no sé, en Argentina jugamos con Brasil el primer torneo, el primer enfrentamiento, quiero decir, y de los siete puntos, vos ganando cuatro, obviamente pasas de ronda, y de esos siete puntos se repartían con cuatro match play individuales, que significa, por ejemplo, yo fui a jugar contra otro, un mano a mano, 18 hoyos, y el que más hoyos gana, se lleva el punto para el país. Así fueron cuatro puntos, después hubo dos puntos más, que se jugaba en parejas, o sea, vos jugando conmigo, por ejemplo, contra otros dos del otro país, la misma modalidad, con una sola pelota, lo único, entre los dos vamos pateando, y el que gana más en los 18 hoyos, se lleva otro punto. Y después ha habido una tercera modalidad, que era, jugaba cuatro, pateando cada uno su pelota, y lo mismo, porque ganaba más hoyos, ganaba. Pero bueno, el formato siempre se va modificando, dependiendo, es lo que mejor resulta para el deporte. Perfecto, Nico, bueno, agradecemos por tu tiempo, la verdad, un gusto poder haber hablado desde acá, desde Buenos Aires, estás en Madrid, la verdad, se escucha perfecto, así que agradecerte por tu tiempo, y desearte todas las suertes, en todo lo que se viene. Dale, dale, te agradezco a vos, Lucas, a todos los chicos que trabajan ahí, que me llamaron, déjame mandar saluditos, que me estuvieron pidiendo ahí, a los genios, primero, y después, bueno, a toda la gente en Argentina, que me manda saludos, sé que me están escuchando de Paraguay, mismo de Uruguay, de México, y acá de España, que también ya me escribieron, así que, bueno, saludos para todo el mundo, fútbol. Buenísimo, Nico, ahí fueron mandados. Ya te di mis redes, sigo buscando permanentemente, sponsor que me acompañe, así que cualquiera, me puede contactar por ahí. Dale, buenísimo, Nico, bueno, para todos los que te quieran seguir, ahí, Nico García, hay un bajo, el Instagram, así que, ahí va subiendo todo, así que, un gusto poder haber hablado con vos, Nico, y la verdad, un placer. Bueno, nuevamente, nuevamente, y bueno, cuando quieran. Dale, un abrazo, Nico. Abrazo, chau. Nicolás García, practica foot golf, él, actualmente está en Madrid, está jugando un torneo, así que, la verdad, un gusto poder haber hablado con él. Rápidamente, si alguien quiere practicar foot golf, yo acá tengo anotados algunos lugares, se puede practicar, tanto en Buenos Aires, como en Río Negro. Pero en Buenos Aires, se puede practicar en Los Álamos, Golf Pilar, La Madrid Golf Club, que es en general La Madrid, después en el Club Ferrocarril Mitre, Miguelete, San Martín también, Banco Provincia, que está en Francisco Álvarez, Bragado Golf Club, que queda justamente en Bragado, en general Rodríguez, en Nacional Golf, y La Serranita, en Mar del Plata. Después en Río Negro, el único club en donde se puede practicar, es Roca Full Golf, que está ahí en General Roca. Rápidamente, y ya nos vamos a la tanda, por ejemplo, si alguien quiere practicar, tomé cualquier club de ejemplo, de los que di, por ejemplo, en el Mitre, que según la Asociación Argentina de Fútbol, le pone 3 estrellas sobre 5, al campo de juego, se le cobra 300 pesos a los socios, de la asociación, y 180 para los asociados, de ese club. Tienen que llevar pelota, bermuda, chomba, y no se permiten, tapones altos, no se permiten, así que más o menos, para que tengan una referencia, por si les gustó el deporte, por si les atrapó, y quieren practicarlo, ahí tienen un poco de información, y como dijo Nicolás, en la página, pueden encontrar mucha más información. Encontrarse de todas las fechas, también pueden entrar a Buenos Aires Fútbol Golf Tour, y ahí en Facebook, donde van a poder encontrar todas las fechas de todos los torneos. Perfecto, Anto, bueno, nosotros nos vamos a una pequeña tanda, pero enseguida seguimos con Inhabilitados, que tenemos muchísimo más, así que quédense ahí, no se vayan, enseguida volvemos.